Con el fin de ayudar a estudiantes de bajos recursos, la Universidad de Ciencias Forestales en Cihuatepec está pensando en construir residencias universitarias para que los jóvenes vengan del campo y puedan allí vivir de gratis y estudiar en la universidad. Son planteamientos que ya se han hecho a nivel superior y con ayuda del gobierno se piensa crear esto, dice Emilio Sbey, rector de UNACIFOR. En UNACIFOR durante mi gestión hemos creado espacios jauláticos para alojar 2.000 estudiantes y en este momento nuestra capacidad de uso de esas jaulas anda por el orden de un 30-35%, o sea que la mayor inversión ya la tenemos. El efecto de conseguir recursos para poder construir acá en la universidad residencias universitarias para 300 o 400 estudiantes y que ellos puedan venir a vivir a esas residencias universitarias y que puedan pagar, si es que tienen que pagar, un valor absolutamente subsidiado porque muchos muchachos no estudian porque no tienen capacidad para pagar un apartamento. Y si nosotros les generamos esos espacios donde ellos puedan vivir gratis o en su defecto pagar tal vez la energía eléctrica, eso abriría increíblemente los abanicos de oportunidad. El rector de la UNACIFOR, Emilio Sbey, contándonos detalles de cómo ayudar a jóvenes de bajos recursos. Ahora se pueden alojar hasta 2.000 estudiantes en espacios en la UNACIFOR, pero se quiere además construir residencias universitarias para ayudar a los jóvenes que puedan allí vivir de gratis y estudiar en la universidad. ¡Gracias!